Y por más de tres horas el presidente Sebastián Piñera y la mandataria electa Michelle Bachelet se reunieron ayer para analizar entre otros temas el próximo dictamen de la Haya por el diferendo marítimo con Perú. Y tras el encuentro la próxima jefa de Estado dijo esperar que el tribunal falle de acuerdo al derecho internacional. Y para analizar este tema tomamos contacto con Beatriz Apuda a esta hora cuando son las 9 con 4 minutos. Beatriz. ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días, muy buenos días también Paola en el estudio. Una serie de reuniones se realizó ayer el gobierno justamente para analizar en estos días previos lo que va a ocurrir el día 27 de enero cuando la Corte Internacional de la Haya entregue el fallo de la demanda marítima peruana en contra de Chile. Mientras que el mensaje del gobierno chileno ha sido tranquilidad y esperar finalmente los resultados del fallo ya que se van a acatar por parte del gobierno. Ojo, los diarios peruanos dicen otra cosa, por ejemplo hoy día el diario La Razón de portada titulaba Terror en Chile ante posible pérdida en el fallo que va a entregar el Tribunal Internacional el 27 de enero. Queremos analizar tanto este escenario internacional pero también analizar las diversas reuniones que sostuvo ayer el gobierno y nos encontramos por eso con Claudio Troncoso. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile pero también miembro del Comité Asesor para el Límite Marítimo del gobierno que sabemos que se reunió ayer con el canciller Alfredo Moreno. Primero preguntarle Claudio por esta reunión que ustedes mantuvieron ayer con el canciller, se habla de un realismo prudente por parte del gobierno en comparación con el gobierno peruano. ¿Es así? Sí, yo creo que la reunión está enmarcada en los distintos contactos que se han tenido sobre esta materia, en este caso con el equipo asesor y creo que hay que esperar el fallo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad y estamos entregados a lo que resuelva la corte y lo que la corte resuelva ambos países tenemos que cumplirlo y acatarlo. ¿Cuáles fueron tal vez los puntos más relevantes que se tocaron en esa reunión? Bueno, hay temas reservados naturalmente que se tratan en este tipo de reuniones. Yo creo que lo importante de destacar es un mensaje de unidad nacional. Chile tiene que enfrentar este tema con una sola voz, con una sola posición. Hemos hecho la mejor defensa de nuestros argumentos, que son sólidos, en defensa de los tratados internacionales que definieron el límite marítimo y esperamos con tranquilidad el fallo de la corte desde una posición unitaria. Yo creo que eso es muy importante, sin triunfalismo y con mucha serenidad. Una, tal vez, posición que es bastante diferente a la que se ve en el pueblo peruano, por ejemplo, leíamos que en Tacna ese día se van a poner plasmas en las calles, se va a dar feriado. Leíamos también el diario La Razón con este titular. ¿Por qué cree usted que hay tanto triunfalismo en Perú? Mira, no lo sé. Yo creo que, en definitiva, es importante que ambos países esperen el fallo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, sin triunfalismo, sin darle otra connotación, digamos, espectacular a este tema, que es la que efectivamente tiene, que es la definición por parte de un tribunal internacional de un caso en el cual nuestro país ha sido llevado por parte del Perú y que nosotros afirmamos la existencia de estos límites marítimos. La verdad es que creo que expresiones triunfalistas no contribuyen al clima que vamos a tener que seguir viviendo entre ambos países para implementar después el fallo y tener relaciones permanentes y cotidianas como son las que tenemos entre ambos países. Lo que se ha hablado y a lo que se atribuye este triunfalismo principalmente es al argumento de que la Corte Internacional es bastante salomónica a la hora de entregar fallos. ¿Es así? ¿Está Chile en una situación desfavorable? A ver, la Corte tiene que resolver de acuerdo al derecho internacional y este es un tema que Chile ha planteado en la observancia de los tratados y eso esperamos nosotros que sea lo que se confirme en el fallo de la Corte. Tenemos que esperar con serenidad, con cautela también, los distintos escenarios que se puedan producir en relación al fallo pero naturalmente con la convicción de que el resultado de esta sentencia tiene que ser aplicado e implementado por ambas partes y que las relaciones entre nuestros países son permanentes y esperamos que se confirmen nuestros argumentos. Perfecto. ¿Y qué le pareció ayer la reunión del presidente Sebastián Piñera con la presidenta electa Michelle Bachelet? Me pareció espléndida, me pareció que es un mensaje de unidad nacional en la cual todos estamos enmarcados y debemos seguir enmarcados antes, durante y después del fallo. Perfecto. Muchísimas gracias, le agradecemos por este contacto. Bueno, Paola Germán, el principal llamado que ha hecho el gobierno es este llamado a la tranquilidad, un llamado al que también se unió la presidenta electa Michelle Bachelet en el día de ayer. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de las continuas reuniones que, a medida que se acerca el 27 de enero, se van a ir intensificando en estos días en la moneda, así que, bueno, por supuesto, nos quedamos atentos a los análisis también, a lo que dicen en Perú y a cómo también reacciona el gobierno. Paola Germán. Bien, vamos a seguir, por supuesto, durante los próximos días escuchando diversas declaraciones, opiniones en torno a esto, lo concreto que se sabe el 27 de enero, y ahí vamos a estar transmitiendo de manera especial en CNN Chile. Nos vemos. Que estés bien, Beatriz. Igualmente. Nos vemos. Chau.